Esto no vale un millón. No tengo lo que decirte. ¿Me vas a decir que sientes lo mismo que yo? Que estás enamorada de mí y que no vas a hacer nada al respecto y... No, no. Basta. Esto no vale un millón. Mientras más rápido firmes, más pronto estarás libre para irte con tu reina de corazones. ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? ¿Qué haces? Está celosa, Charo. Eso solamente demuestra lo que sientes por mí. Jimmy y yo somos enamorados. No me da risa. No hay broma. Cris, Jimmy y yo estamos juntos. Yo sé que a él le gustas, pero tú lo odias, ¿no? Es el aj. Era el aj, pero luego cambió y ahora es el hombre que amo.